Estoy esperando que me provoques mujer, no quiero tocarte Estoy esperando que tu te atrevas mujer a venir a besarme Estoy esperando que tu te vuelvas mujer y me seduzcas con tu baile Estoy esperando que tu lo hagas mujer y me exites con tu cuerpo Dale mami hasta abajo que te quiero ver si que no te cuesta trabajo Siente el calor por tu piel penetrando y le excita tu cuerpo mientras vayas bailando Por tu figura el compás del majo y a tu planta mismo para seguirte azotando Todos en la pared lo haremos pegados y por eso hoy terminaremos mojados Estoy esperando que me provoques mujer, no quiero tocarte Estoy esperando que tu te atrevas mujer a venir a besarme Estoy esperando que tu te vuelvas mujer y me seduzcas con tu baile Estoy esperando que tu lo hagas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo Estoy esperando que tu te atrevas mujer y me exites con tu cuerpo